Un sueño, un sueño, una meta, una nueva historia, una nueva propuesta, una nueva propuesta. Un concepto que brilla con luz propia. Un estilo musical. ¡Qué imposto! En todos los gustos. Ya está aquí, ya está aquí. Hola, hola. Sabidora, Erika Cravioto. Erika Cravioto. Erika Cravioto. Hija de Blanco Amor. Humberto Cravioto. Hijo de Blanco Amor. ¡No! ¡No! ¡Gracias!